Todos verán que acciones hay que tomarlas, y mi pedido es que seamos responsables en esta tarea de asumir todos unidos para volver al mar con soberanía. Después de algunas experiencias que tuvimos, somos optimistas, y la unidad es tan importante cuando hay políticas de Estado, y es una política de Estado, como decían todos nuestros expresidentes, como también ex cancilleres de Bolivia. Sí. Gracias, señor presidente. Por supuesto. Saludamos, respetamos la reacción. Se entiende. El demandado, ¿quién podría aceptar la primera notificación o información? ¿Quién podría decir que es buena la demanda? Jamás van a decir. Por eso se entiende la reacción del pueblo chileno. Además, algunos decían que otra vez en el discurso del expresidente Piñera sobre los tratados, para aclararles, si fueran demandas sobre el tratado de 1904, tendría que estar en el tribunal internacional de arbitraje. ¿No? Acá la demanda es a la Corte Internacional de Justicia. Por tanto, la demanda no es sobre el tratado, y se equivocan cuando reaccionan o usan el término del tratado. El otro tema, estamos en esta tarea de cómo reforzar algunas embajadas, que va a ser tan importante para este proceso. Es una responsabilidad, pero también quiero decirles, compañeros, compañeros de la prensa, no es sencillo conseguir algún embajador itinerante o algún embajador que tenga mucho conocimiento sobre el tema del mar, como también para estar embajador de un país y dedicarse específicamente a este tema marítimo. Tenemos algunas propuestas, esta mañana me informaron, ayer mismo comentamos bastante con el hermano canciller, pero no está todavía definido, oportunamente vamos a comunicar. Por supuesto, nuestra obligación es cómo mejoran sus equipos técnicos. De acá a dos semanas está retornando nuestro agente acá, para tener una larga reunión con el vicepresidente, con el equipo jurídico del gabinete, con asambleístas. Entonces, todavía no tenemos definido si después de la presentación va a ser importante reunión con los cancilleres o ex-cancilleres de Bolivia. Está pendiente, veremos oportunamente, también para recoger sus observaciones, conocimientos. Palabras del presidente boliviano Evo Morales, que ha destacado la unidad que se está viviendo en estos momentos en Bolivia, tras presentar la memoria ante la Haya, y además ha dicho que va a reforzar algunas embajadas, entre ellas la Embajada del Perú. No hay tiempo para más.